Música Bienvenidos a la cápsula de educación física, todos por una vida sana. Soy la maestra Marisa Urbina Martínez, docente de educación física de la región 12 Puebla Norte Federal. En esta cápsula vamos a trabajar con todos los niños y niñas de preescolar. Te cuento, realizaremos movimientos que requieren de precisión y control. ¿Sabías que en nuestra vida diaria existen movimientos que requieren de precisión y control? Por ejemplo, cuando introducimos las llaves a nuestra puerta de la casa y la giramos para abrirla. Cuando introducimos una moneda en nuestra alcancía para ahorrar dinero. O cuando colgamos la ropa y le colocamos las pinzas. ¿Qué tal cuando jugamos la cascarita de fútbol y golpeamos la pelota para introducirla dentro de la portería? Pero antes, vamos a preparar nuestro cuerpo para no lastimarlo. El canto se llama la sandía. En casita realizamos los movimientos. Era una sandía grande, 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 que quería ser la más linda del mundo. Y para el mundo conquistar, pam, pam, empezó a mover cabeza. Swim, swim, empezó a nadar. Ahora para atrás. Jump, jump, empezó a saltar. Adelante, atrás. Run, run, empezó a correr. Vámonos corriendo. Más rápido, más rápido, más rápido. ¡Alto ahí! Vamos a recuperarnos. En una mano tengo una flor y en la otra una vela. Inhalo la flor. Exhalo la vela. Una vez más. Flor. Vela. Muy bien. El reto se llama bolitas viajeras. Así es que vamos a utilizar nuestras hojas recicladas y vamos a realizar nuestras bolitas viajeras. ¿Cómo vas? Yo ya tengo la mía. ¿Puedes hacerlo más rápido? Ahora, inténtalo con las dos manos. ¡Guau! Y las vamos a colocar aquí, junto a nuestros peluches. Vamos a lanzar nuestros peluches con una mano y vamos a tratar que caigan dentro del cesto. Si no tienes un cesto de ropa o una caja, no te preocupes. Puedo dibujarlo con un gis o con un mecate en el piso. Me coloco un pie adelante y el otro atrás. Y voy a lanzar. ¡Eh! ¡Cayó dentro! Vamos con el siguiente. ¡Sí! Uno más. ¡Oh, oh! No pasa nada. ¡No pasa nada! Bien. ¿Quieren ayudarme a contar cuántos cayeron dentro del cesto? Uno. Y dos. Dos peluches quedaron dentro del cesto. Pero no pasa nada. ¿Qué crees? Tenemos otra oportunidad. Con los peluches que quedaron fuera, ahora vamos a lanzar con la otra mano. Y adelante. Y lanzo. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. ¿Me pueden ayudar a contar? Uno. Dos. Tres. ¡Cuatro peluches quedaron dentro! Muy bien. Ahora, vamos a quitar nuestro canasto de ropa. Y vamos a colocar nuestro vaso. ¿Qué crees que podemos realizar con nuestro vaso de plástico y nuestra cuchara? ¡Ah! Pero hay otro material. Las bolitas viajeras que realizamos. Muy bien. Vamos a colocar nuestro vaso en donde estaba nuestro cesto. Con la mano de tu preferencia, vamos a trasladar nuestras bolitas al vaso. ¡Vamos! 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 ¡Sí pude! ¡Vamos! ¡Vamos por la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! más. Ahora vamos a cambiar de mano, ¿te parece? Inténtalo. Vamos por la última bolita. Y ahora, ¿crees poder llevar la bolita de calcetines? Yo creo que sí, vamos a intentarlo. ¡Muy bien! ¿Quieren ayudarme a contar cuántas quedaron dentro del vaso? Una, dos, tres. ¡Wow! Tres bolitas pudimos introducir en el vaso. ¡Bravo! Vamos a recuperarnos. Tomo mi flor y ahora mi vela. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Flor, vela. ¡Muy bien! Vamos a tomar nuestra almohada y la vamos a lanzar. Vamos a atraparla. Inténtalo. ¡Sí! ¡Una vez más! ¡Muy bien! De los ejercicios que realizamos, ¿cuál fue el que se te hizo más difícil? ¿Entendiste la importancia de realizar movimientos de precisión y control? Rápidamente vas a ir y le vas a dar un beso y un abrazo a cada integrante de nuestra familia. Y recuerda, mientras más te muevas, más sano y más hábil estarás. ¡Por tu salud, muévete!